hola qué tal amigos hoy les voy a mostrar un nuevo vídeo de cómo crear su cuenta de alipay y comprar con ella en aliexpress les recomiendo que utilicen su correo con el que está registrado aliexpress pones tu correo electrónico aquí vamos a poner el captcha después vamos a ponerle confirmar o enviar el correo para confirmarlo te vas a tu correo y vas a entrar al correo que te enviaron y le vas a dar confirmar una vez verificada la identidad te va a pedir aquí que rellenes tus datos datos personales como son la fecha de nacimiento la nacionalidad también tu credencial de lector o la lo que tengas a la mano para poder registrarse como puede ser credencial de licencia de manejo puede ser de pasaporte o alguna que te identifique también vas a poner datos para que sean los números que son de la clave única que te identifica de esa manera también vas a poner tu dirección tu número de teléfono donde vives aquí vas a poner tus contraseñas ya que vayas pasando cada uno de los datos que te van pasando vas a ir avanzando y te va a pedir que pongas tres preguntas de seguridad aquí estamos viendo las tres preguntas tú puedes poner la que mejor se te acomode son tres preguntas muy fáciles de contestar y que solamente debes de saberlas tú y ponemos los datos y al final aquí abajo nos van a aparecer en unos acuerdos estos acuerdos los debes de leer para que sepas que contiene esto y le das la palomeas la siguiente casilla para poder estar de acuerdo y le das enviar una vez enviado vas a poder ya está registrado en alipay solamente te queda ir a tu alipay para poder confirmar que ya estás dentro de la página y aquí vamos a ver ya estoy dentro de alipay vamos a irnos a ajustes y vamos a ir aquí a gestión de tarjetas aquí vamos a agregar en esta parte añadir las tarjetas todas las que tú tengas y que quieras comprar con alipay y ya cuando las hayas rellenado le vas a dar aquí en salvar tarjetas aquí va a poner tus contraseñas de alipay que son muy esenciales muy necesitas todo esto aquí vamos a hacer la sesión cerramos sesión y vamos a iniciar sesión de nuevo pero con la cuenta que es con la que te registraste con aliexpress y le hiciste con alipay aquí como ven tengo 9 dólares con 70 centavos esto es un saldo de lo que me han regresado los los que han cancelado no han podido enviar el producto y me han regresado el dinero a mi cuenta si ven aquí tengo todas las órdenes todo lo que he pagado todo esto que te aparece aquí es en tiempo real todos los datos cuando tú le des comprar en aliexpress te va a aparecer aquí que puede estar pendiente y aquí abajo tenemos unas leyendas que quiere decir reembolso devolución de cargo saldo pendiente y vemos aquí que tengo en un símbolo que es de reembolso un vendedor no pudo enviarme el producto y me reembolsaron el dinero a mi cuenta en alipay y en consecuencia pues también lo depositan en tu cuenta bancaria donde está tu tarjeta vamos a ir aquí en donde dice alipay en la protección del miembro cientos de millones de usuarios en todo el mundo utilizan esto la protección del miembro ayuda a reembolsar transacciones no autorizadas el servicio de protección aquí te dice todos los datos que que necesitas saber para que puedas utilizar alipay y tengas la confianza de que es un una tarjeta muy buena y te protege te protege además de que aliexpress ya te protege tu dinero desde que compras te sigue protegiendo aún más cuando eres eres afiliado alipay y puedes proteger más aún tus cuentas y aquí puedes realizar tu proceso de protección y te da explicaciones para que puedas realizarlo aquí también te dan este protección del comprador vamos a ver también que tenemos varias varias este pestañitas que te dice que lo que no has pagado los pagos pendientes los que ya has pagado y órdenes completadas te van apareciendo aquí en estas pestañas todo lo que has hecho en tiempo real no es que tienes que esperar un día dos días no esto te aparece inmediatamente y esto es lo aún mejor porque te aparece también la pestaña de lo que has comprado en el día lo que ha habido en la semana y lo que ha habido en este mes incluso lo que ha habido en 13 meses anteriores y te va apareciendo una manera muy muy dinámica y muy muy buena buena experiencia te queda teniendo todos tus pagos en una sola página y ya sabes que todo lo que te regresen te va a regresar bien en tu cuenta no no vas a andar preguntando en dónde te va a regresar el dinero viene voy a realizar esta compra de esta pulsera y voy a utilizar lo que es la cuenta de alipay le damos comprar como normalmente compramos y si no tienes cuenta alipay te va a salir esto mercado pago visa y más abajo te va debe de aparecer una leyenda de que debes de registrarte o si gusta registrarte con alipay entonces yo voy a pagar aquí con alipay yo como ya tengo asociada mi cuenta aquí dice contraseña del ipad y recuerdan que hicimos una contraseña de hace un momento pues vamos a ponerle la contraseña aquí inmediatamente vamos a caer el pago cuando le des pagar si vamos a alipay vas a ver que aquí está el producto que dimos comprar aunque no hemos pagado le dimos comprar y aquí están las pulseras ya pero como no he pagado me va a salir no pagado y eso es en tiempo realmente aquí dice el pedido está esperando tu pago vamos a cancelar este pago para que vean cómo funciona en tiempo real vamos a darle que es por otras razones como este es un tutorial para que sepa cómo funciona alipay en su página vamos a cerrarlo ya ya cerramos el pedido ya lo cancelamos y vamos a ir directamente a actualizar lo que es alipay y dice que ya la orden está completada y vamos a checar si en realidad está está cancelada y realmente se canceló pues si tienes alguna duda no dudes en contactar pregunta todo esto es es para información espero que te sirva alipay es muy bueno es en tiempo real y todo el dinero que te estén regresando tus con tus vendedores perdón tus vendedores vas a tener una cuenta ya es en alipay donde vas a tener ese monto acumulado y te lo van a estar regresando ahí no vas a tener que andar buscando en donde van van a mandarte el dinero si no pagaste o equis cosa alipay te protege y te cuida aún más tu dinero y como ya sabemos aliexpress siempre te lo ha cuidado y ahora con alipay aún tienes una seguridad más pues no se diga más muchas gracias por ver este vídeo si te gustó esto fue de manera rápida pero espero que haya sido de manera entendible pues dale like compártelo porque es información importante suscríbete al canal eso nos motiva a seguir haciendo vídeos interesantes para ti pues muchas gracias nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.